¿Qué? ¿Ahora cómo estás? Estás cantada por tu historia acabada y de frente a ti, plenor me cuesta arriba, te sientes algo sola, sin nadie que se siente escucharte, te comprenda tu situación, no te debes de rendir. Y sigues siendo tú, persigues tu destino, pues todo este dolor que está adentro, nunca debes interferir en tu camino. Pero descubrirás así que tu historia toda y cada minuto pertenece tan solo a ti. Más, si te has quedado tú, navegando sin razones en el mar de tus porqués. Mira en ti, escucha el silencio, tu corazón te soplará las palabras, mira dentro de ti misma y entonces prueba si alcanzas. Más, ¿dónde te llevan tu alma? Es difícil decidirse, que es lo correcto que debe hacerse, si se tiene la cabeza en otra parte. Más, ¿dónde te llevan tu orgullo, tu orgullo que te atrapa, las noches que el dolor te destapa, todo tu miedo a equivocarte, si te vuelves a sentir? Persiguiendo las estrellas, nunca debes renunciar, cree en ti, escucha el silencio, tu corazón te curará las heridas. Mira dentro de ti misma y entonces prueba a volar donde el dolor no te siga, no te engañarás. Si escuchas adentro, abre los brazos y es posible que toque cada mano, cada estrella que quieras hacer. Cada uno de nosotros te espera con su corazón. Cada vez que dudes y que no sabes, prueba a escucharle. Tu corazón sí que saben, tu corazón sí que saben, tu corazón sí que saben. Tus corazones sí se saben